Y les decimos que la Liga de Fútbol de Tarariras se reunió el pasado lunes. En reunión celebrada por la Liga de Fútbol de Tarariras fueron presentadas las copas y trofeos para la temporada 2003 de la Liga de Fútbol de Tarariras. Con la aprobación de todos los clubes, la principal y añorada de campeón anual de la Liga de Fútbol de Tarariras llevará el nombre de Levi Díaz del Corzo. Sobre este tema y el lanzamiento de la temporada que se realizará este viernes en el Club Nacional, Carlos Bonet, presidente de la Liga, contó más detalles. Los equipos que pertenecen a la Liga Centro y de Tarariras nuevamente jugaremos este año 2023 en la integración. Por sexto año consecutivo interrumpió solamente algunas fracciones de tiempo por el tema de la pandemia. Carlos, ¿ya se ha planificado algo en cuanto a lo que va a ser la temporada? Sí, sí, más o menos los fictures están programados ya. El viernes haremos el sorteo de la apertura y bueno, ya más o menos ya están todas definidas las fechas de inicio y las condiciones. En cuanto a los trofeos, ¿ya se conocen algunos nombres? Sí, justamente tenemos algunos nombres ya en carpeta. Van a estar ahí recordando a Levi Díaz, a Eber Barolini, Silvia Sudasti. Estaremos recordando a Milton Sonderheger, también a Gutiérrez, a Horacio Gutiérrez. Entonces, bueno, capaz que surge algún otro nombre más en estos días. ¿Recordamos la fecha de inicio de la temporada? Sí, el 21 de mayo será el inicio y la etapa siguiente, el 28, los cuatro equipos de la Liga de Tarariras van a estar jugando la Liga Mayor. ¿En cuanto a los horarios, ¿se conocen también, Chacarlito? Aún no lo hemos definido, pero van a dar más o menos 10 horas, 12 horas, 14 y 16 horas. En cuanto a la dificultad que va a haber este año cuando se juegue la Liga Mayor, ¿se ha planificado también eso? Bueno, sí, ahí tenemos algún inconveniente. No lo vamos a tener acá en Tarariras porque los cuatro equipos van a estar disputando la Liga Mayor. Pero sí lo va a tener la Liga Centro, que dos clubes, independiente de Miguel Eti y Nacional de Umbúes, no juegan la Liga Mayor. Por lo tanto, dos fines de semana por mes no van a tener fútbol oficial. Bueno, por ahí también, extraoficialmente, sabemos que Tarariras recientemente logró por tercera vez el título de campeón departamental senior. ¿Por ahí se maneja algún homenaje? Sí, efectivamente, haremos alguna mención en ese sentido. Así que nos alegramos que el fútbol también senior esté a nivel departamental.